Música Música Si tú quieres la barra Que se prenda Ahora Dime Que tú quieres Un par de botellas Para bailar Así que vente Dale para Para abajo Y para ver Mi nena bella Vente Vente Y yo te pido una noche Más 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 Así que vente a bailar Música 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 Música